¿Quieres ver cómo tu bebé desarrolla habilidades esenciales mientras se divierte con un rompecabezas que combina calidad, seguridad y aprendizaje en cada pieza? Descubre el rompecabezas de engaje bebé de Educate y transforma el juego en una experiencia educativa única. Hoy les presentamos nuestro rompecabezas de engaje para bebés, una herramienta educativa diseñada para estimular el desarrollo cognitivo y motor de los más pequeños. Cada forma encaja de manera precisa, ayudando a los niños a desarrollar habilidades motoras finas y coordinación ojo-mano mientras juegan. Además, el diseño colorido y las formas variadas mantienen a los niños entretenidos y motivados. Descubre cómo Educate puede acompañar a tus hijos en su camino hacia el aprendizaje. Y el crecimiento con productos diseñados con amor y precisión.